Muy bien. Uy. Descubiré. Respire. Respire. Volta por la nariz. Respira atrás. Está viva, tranquila. Descubiré, se relaja. Un kafa, ahí sí digo un kafa, a la hora de pedir copa. ¡Ey! Vamos, sentada del pedito, vamos. ¡Ya, guay! Después no se quede, porque ha durado un montón. Ahí está Cris, repítalo. No. ¿Qué hablamos? Si está ahí vacilando y vacilando, entonces que mejor es para no se queje. No se queje. Ahora usted dice, jd a la cuenta de uno, dos, dos y medio. Y yo le digo, dos y cuartos. Que no, tengan paz. Ciencias. No se queje, no se queje. Cinco, cuatro, tres, dos. Cinco, llueve. A cinco, cuatro, tres, dos. Cinco, cuatro, tres, dos. Mejor veamos la recomendación. A ver qué dice entonces. Calor, dos. Acá. Ya, superce. Bien, gracias. ¿De nuevo? Ya. ¿De nuevo? Cinco, cuatro. Mami, dijiste apimeteo o epimeteo? Epimeteo. Ok, vengan, muy bien, epimeteo. No corten, espere, espere, no corten. Sofi, ya tenemos una nueva apuntadora, ya tenemos una sustituta para ver a quién sustituyó. A ver a Cristel, Cristel es la nueva apuntadora. Vamos a ver, vamos a usar la creatividad contra B porque estar jugando no hizo el guión. Vamos, cinco. Dos y un cuarto. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ok. Y ya no sé qué más decir. No sé, estoy. Porque no seguía eso, tenía que decir. Cállense, que no me dejan pensar. Veamos la recomendación. Ah. El, Laura, graba el. Pero J.D. No estaba con la atención. No, otra vez, otra vez. No, no, no. Entonces, ahora va a ser el ridículo de la televisión. Me haciéndome descontentado. Dele a pie para que deje de hacer el ridículo. Dele a pie. Guau, Hércules sí que era valiente. Perdón, ¿qué seguía? Perdón. Es el hombre más popular de toda Grecia. Atenea, ¿cómo es la forma de que vivimos aquí? Ok, sí, ya. Gracias, apuntamos. Pueden empezar con el texto. Cantica la democracia y nosotros también. Estoy grabando. No sé nada. No me olvido eso. ¡Ay, ay, ay! Dos cámaras. ¡Romino! ¿Quién pasa? Ahí está Walter. ¿Quién manda a votar? Ahí está. Vean, vean. Vean, vean la comunicación que hay en el reglamento. Vean, vean la amistad que hay. Esa es la amistad que hay en el reglamento. Esa es la amistad. Esa es la amistad. Vale, que estamos contra el bullying. Es como se quiere en el reglamento. Vean. Hay una campaña contra el bullying. Eso es lo que no hay que hacer. Sí. No, no, no. Yo solo trataba de que se aprendiera su libreto. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Que sigue. Ya pueden practicarse. Nati, usted va a ser la directora del libreto. Todavía no. No, 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 no. Yo voy a ser la nueva mamá de J.D. Todavía no. Y lo voy a traer. Si es cierto, el profe me está esperando. Todavía no era eso. No, no, no. Se cayó.